¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Este museo es un barco que estuvo en la guerra de Corea y en la Segunda Guerra Mundial y la entrada cuesta $26 por adulto. Bueno chicos y chicas, espero les guste. Vamos a conocer un poco por aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí es el comedor. ¡Suscríbete al canal! Increíble, ¿no? Parece casita. ¡Suscríbete al canal! 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 estos son los baños los baños solo dos baños y tres sin hogar otro camarote con su caja fuerte ay hasta me mareo que feo ahí es como que ellos se meten por ahí que incómodo se te hace puro fierro no creo que sea como esto ¿no? 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 ¡No! ¡No! no creo pero bueno aquí hay más para chequear aquí es el mero mero desde aquí miran el centro de mano aquí me echaron una foto para que se vean las pipas esas no a ver una sofia mira y si no me regañan aquí abajo ese es el misil los misiles son más pequeñas solo camitas chiquitas si puede ser o más chiquitos también con ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Estas son para la cocina de los infantes, ¿no? ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Ya me dio hambre! ¡Ay, gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Oíste lo que dijo o no? ¡Sí! ¡Cuidado con... te tropiezas! Y después dice gracias ¡ sie 티 se puedevar чем Again! o sea te pasas ensaladas aquí en casita ya descansando un rato porque si tuvimos un buen rato fuera, espero haber grabado lo suficiente y mejor que las otras tomas para que poderles mostrar bien el lugar donde fuimos porque si está muy bonito, bueno chicos espero les guste y pues ya saben si les gusta suscríbanse, compártanlo denle like y nos vemos en la próxima hasta luego